Yo soy Jimena, Jimena Longoria, vengo de Solidaridad, y hoy les voy a contar una cosa que probablemente varios de ustedes no sepan. Y bueno, esto empieza así. La colilla de cigarro es el desecho sólido más abundante en el mundo, por encima de los desechos plásticos. Cada colilla de cigarro contamina hasta 50 litros de agua y un metro cuadrado de tierra. La colilla de cigarro ocasiona incendios y la muerte de los animales que llegan a consumirlas, confundiéndolas con alimentos. Tardan hasta 10 años en degradarse en el suelo y una vez que entran en contacto con el agua, pierden la habilidad de degradarse, convirtiéndose en un contaminante nocivo para nuestros mares. Estas pequeñas minas tóxicas son desechadas de manera arbitraria, alcanzando cifras de hasta 5 trillones anuales. Cada una de estas colillas contiene alrededor de 4.000 sustancias químicas, de las cuales 200 son venenosas y alrededor de 40 cancerígenas, tales como plomo, alquitrán, amonio, níquel, acetona, entre otras. La crisis de los desechos está inundando a nuestro único planeta y afectando la fauna a nivel mundial. Es por esta razón que el día de hoy, y con el objetivo de reducir este contaminante, propongo lo siguiente. Que Quintana Roo sea el primer Estado en ser responsable de las colillas generadas en su territorio para su paso a la segunda vida. Así como reformar la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo, añadiendo una fracción en el artículo 10 y 11. De igual manera, los invito a conocer el trabajo que ya hemos realizado en un colectivo de proyectos, del cual soy fundadora, llamado Proyectos con Madre, en el cual ideamos un programa llamado Aguas con las Colillas, activado en Playa del Carmen en abril de este año y en Holbox en agosto de este año. Tenemos 25 contenedores en playa y 20 en Holbox. Dicho programa, al día de hoy, ha ayudado a acopiar 82 kilos del desecho mencionado. Propongo además la implementación de este programa a nivel estatal, colocando contenedores en accesos a playas y paradas de autobuses en vías primarias. Asimismo, en establecimientos en donde se genere este desecho. La misión es ser un ejemplo a nivel nacional e internacional en desarrollo sostenible, así como cumplir con los objetivos mencionados en la Agenda 2030. Promover la participación ciudadana y estimular la conciencia ambiental en los consumidores para caminar a una evolución consciente. Dicha campaña cuenta además con un jingle y un cómico original a través de la creatividad por la cual difundimos información de esta problemática ambiental. De igual manera, propongo la creación de una dirección piloto integrada por jóvenes en gestión y desarrollo sostenible para desarrollar negocios, campañas, empresas, publicidad, producciones y proyectos 100% sostenibles. Por último, y como conclusión, los invito a todos y cada uno de ustedes a tomar conciencia de cada una de nuestras acciones y sus repercusiones a nivel mundial. Yo los invito a todos a cuidar el único planeta y casa que tenemos. Gracias.